Y nos vamos al centro de Florida, en Kissimmee, se reporta un incendio forestal que estuvo fuera de control durante horas y que amenazó a los vecindarios aledaños. Incluso las llamas se metieron al patio de varias casas provocando que la gente de 14 viviendas tomaran algunas pertenencias y huyeran. Los bomberos trabajaron para evitar que ese fuego destruyera estructuras, pues sí se reporta como ve bardas calcinadas en la comunidad de Woodland Creek. Aquí el testimonio de una vecina. Llegaron a dos o tres casas y atrás en la yarda le cogieron fuego. En dos casas le llegaron a tocar la casa, pero no destruyó nada adentro. El incendio tiene un diámetro de 10 acres y los bomberos creen que pudo haber sido una reavivación de otro causado por un rayo ayer jueves. A esta hora reportan que después de más de 90 minutos de combate, los bomberos ya tienen las llamas contenidas. ¡Gracias!